Hey que onda gente como andan yo soy Daikon y en esta ocasión les estaré hablando sobre un par de cosas que están sucediendo sobre todo este beef que inició con Duki y Captop Así que si tu deseas estar enterado te recomiendo que te quedes hasta el final de este video, ahora si iniciamos Quiero avisarles que después de este video subiré otro en donde explico totalmente todo sobre este beef, como inició y todo lo que tenemos hasta el momento Pero en esta ocasión únicamente les hablaré sobre CRO, sobre Frijo y Chiqui Guantes Así que comienzo contándoles que después de la respuesta de Captop a Duki, CRO opinó lo siguiente Te amo hermano, no le pases cabida a esos mochos, no los conoce nadie Esto fue directamente hacia Duki en donde le recomendaba que ya no hablara más sobre esto Por otro lado tenemos a Frijo y a Chiqui Guantes que después de la respuesta de Frijo hacia Captop, Chiqui Guantes le contestó A continuación les estaré dejando las historias que Chiqui Guantes le respondió a Frijo Yo piola con todo pero yo no tengo jefe, la concha de su madre Ay boludo tengo que despertarme y ver que gile de mierda hablando de banda vigilada Frijo, ¿sabés qué Frijo? Chupame la pija Frijo, bien piola chupame la pija Porque si no es por nosotros sino porque no te juntaste con nosotros No te respetaba ni tu hermana amigo, no te saludaba ni tu perro pedazo de Gil No te quería nadie y nosotros te dimos la mano, ¿sabés? Cuando estabas tirado en tu casa, todo Gil Nadie te fue a preguntar cómo estaba, nada, yo te llevé comida amiguito Recatate amigo, que jefe tendrás vos Vos sos un re mamahuevo, un tremendo mamahuevo Frijo Puedes decir en un tema que sos el plug, gracias que te juntaste con nosotros Esto te vinieron a buscar porque te juntaste con nosotros amigo Porque nosotros somos fuertes y vos sos un débil de mierda Frijo de la misma manera volvió a responder Vos chiqui, chupame la pija, estás re quebrado amigo Hiciste un tema para tirarme a todo el mundo En donde metiste un montón de artistas para pegarte Y no metiste ni a Monkey, que es tu amigo de siempre bro Y a todos los que estuvieron con vos siempre Así que chupame la verga, mamahuevo Y la de tirarle a todo, ¿cuál es esa? El tema lo hicimos porque nosotros queremos hacer cosas grandes y podemos también Y cerralo, Frijo, cerralo, orto bien piola Porque yo lo único que dije es para marcar la línea Para nada más Si querés que te quiebre, te quiebro bien piola Y acordate que tu parte en ese tema Y vos sí le tiraste a todo Porque vos sí le tirabas a todo, Frijo Respaldándote en nosotros y nadie más Así que cerralo, Orto, Frijo Vea, no tengo más tiempo para perder con vos chiqui Guitarra quebrado amigo Me voy a poner a hacer música Así que nada bro Y el quinto y todo eso No sé, fijate quién llegó más lejos Haciendo las cosas bien bro Yo nunca fequeé con vos Vos sí fequeaste conmigo Y lo sabés, feca Y bueno, pintaste un hit Y bueno, este video es el tercero que subo en este día Y es por eso que no les estoy dando mucha información Ya que, por lo que me he dado cuenta YouTube al tercer video no envía notificación Y es por eso que subo esto nada más Para complementar el tercer video Y al cuarto, YouTube nuevamente va a enviar notificación Y eso es lo que yo quiero Que les envíe la notificación Cuando yo suba el video con toda la información Así que pues, este video únicamente es para avisarles Que dentro de unos momentos Subiré el otro con toda la información Gracias